¡Suscríbete! 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 Ahí va su piel, ahí va su piel, sí, por la pasarela Que cruel destino, quiere y no lo deja En el camino se ven luces que lo acechan Sí, sí, luces de la oscuridad que apagan estrellas Apagan estrellas Merodeo el arma del poder para justificar Luna es testigo, la luna sabe la verdad Pum, pum, siente el latido y es real Pum, pum, siente el latido y es real Hombre de madera, detenete sin razón Ponete un segundo a pensar que solo sos El arma de los que quieren proteger sus bienes Y es que ahí va su piel, ahí va su piel, sí Por la pasarela que cruel destino quiere y no lo dejan En el camino se ven luces que lo acechan Sí, sí, luces de la oscuridad que apagan estrellas Merodeo el arma del poder para justificar La mano dura que margina y hace mal Que quede claro que atiembla De mi orquesta No le gusta que a la gente de su pago Desapague las estrellas Hombre de madera, detenete sin razón Lejos de aquí Y cura la sangre de mi dolor Hombre de madera, detenete sin razón Ponete un segundo a pensar que solo sos El arma de los que quieren proteger sus bienes Y cura la sangre de mi dolor No le gusta nadie No le gusta nadie No le gusta nadie Y cura la sangre de mi dolor No le gusta nadie En su propioija No le gusta nadie Gracias por ver el video